Porque todavía estaba muy callado y de un momento a otro explotó lo de este señor, las grabaciones, las denuncias que había hecho, todo lo que había contado, que incluso hasta en una de esas grabaciones se mostró que estaba casi a punto de llorar, como quien dice, he dicho, he contado por todos los medios, pero nadie me presta atención y cómo es posible que esto siga pasando. Si no se hubiera conocido eso, estábamos callados con todo este asunto. Exacto, hay una serie de cosas que tiene que explicar el fiscal general y que simplemente no puede eludir diciendo que en esta reunión era abogado, en esta reunión era amigo, en esta reunión era fiscal, en esta reunión era otra cosa. O sea, eso tiene que quedar claro, pero en un proceso penal. Yo le expliqué de pronto a los compañeros, a Germán, en un curso que tuvimos en la rama judicial para periodistas, que lo que hace el proceso penal es una reconstrucción de los hechos reales, ¿cierto? Entonces, se llama la verdad procesal. Lo que se prueba en el proceso es lo que es real y lo que se puede de pronto juzgar y condenar. Entonces, necesitamos que se investigue. Nosotros hemos pedido que se investigue el fiscal, que se haga por el órgano competente y que tenga la oportunidad de defenderse y que se separe la fiscalía para que la fiscalía pueda seguir su rumbo tranquila y pueda tener las herramientas necesarias para poder avanzar en la solución de problemas que la comunidad espera. Ahora todo el mundo está paralizado o pendiente de estos casos. Y usted tiene razón porque es que el daño que se le hace no solamente a este caso y la duda que se siembra sobre este caso, sino sobre muchos, es el daño que se le hace a la institucionalidad como tal. Porque la credibilidad en la fiscalía en este momento está muy resquebrajada. Total. A mí me llamó mucho la atención, y como sindicato lo hemos expresado, el fiscal general en el debate dijo que, en varias ocasiones, que allá cuando era abogado y vivía feliz, ¿quién con la mejor firma del país, la más, digamos, prestigiosa, aliada con la mejor firma de Inglaterra, a nivel mundial una firma pesada, grande, ¿quién deja todo eso y los negocios que manejaba, que todos conocemos que eran unos negocios de miles de millones de pesos, negocios legales completamente, para venir a un cargo del Estado donde pagan, para él sería una miseria, una bicoca, que no interesa. Y a sufrir, porque fue lo que dijo. Se vino a sufrir acá y ahora lo calumnian, lo señalan y le toca defenderse. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque nosotros hemos peleado mucho a nivel del sindicato que la meritocracia que nos exigen a nosotros para ser jueces y para ser fiscales siga hasta las altas esferas de la Corte y a las altas esferas de la Fiscalía, para que haya transparencia. Y que no hayan personas que lleguen por encima, que no representan a la base, que no representan a los fiscales y a los funcionarios, pero que cargan ese lastre político o ese señalamiento que viene de afuera de corrupción o de pronto componendas o favores políticos. Pues en aquí. Gracias. Gracias.